Y ahora puedes poner cosas bonitas. Ese campo de flores que tanto te gusta. Puedes llenar de alegría tu corazón. Una nueva vida. Independiente. Lejos de esa gente que te hace la vida imposible. Puedes poner rayitos de sol. ¿Qué estás poniendo, María? Un campo de flores. ¿Y las flores de qué color son? Amarillas. Eso, bien. Eso sí vale la pena poner ahí. Unas rojitas. Unas tienen un rosado muy raro. Eso, bien. Y yo estoy sola. Excelente. Y dime ahí en ese lugar. ¿Te gusta? ¿Te sientes bien ahí? Sí. El aire es liviano. No hace frío ni calor. Se puede respirar. No se sofoca. Uno está todo tranquilo. Mira qué bonito. Y los pajaritos se escuchan. Qué bonito, ¿verdad, María? Vale la pena, ¿no? Llénate de esa paz, de ese aire, de esa tranquilidad. Siéntete libre. Y lo peor ya quedó. Y lo peor ya quedó atrás. Siéntete libre por fin. Pide que estar pendiente de ti, alguien que te acompañe, que te ama, a veces es invisible. Revisa. Puede ser que esté ahí tu maestro, tu ángel, tal vez tu guía. No sé si lo estoy viendo o no. Solo me llega en la mente un hombre con una bata blanca. Pero no sé si es mi imaginación solamente. Está bien. Solo nos razones y permite que llegue la información. Ahora pregúntale a ese hombre con bata blanca si es tu maestro. Estoy desconfiada que sea producto de mi imaginación. Deja de medir tu pensamiento, recuerda. ¿Cómo se llama? Es muy guapo. Es alto, blanco, barba. Alto, blanco, bien. Tiene una bata blanca, es delgado. Qué guapo ese hombre. Ajá. Muy amoroso, muy amigable. Amoroso y amigable. Pregúntale si es tu maestro y la respuesta llega natural a tu cabeza, sin meter tu razonamiento. No puedo explicarlo. Es más como... Estoy impresionada con él. Ajá. ¿Qué hace? Quisiera que fuera mi novio. Tan bella. Pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Creo que... Solo me protege. Solo me protege. Bien, bien. Ahí está nomás. Ahí se queda mirando solamente. ¿Te está cuidando? No me dice nada. Simplemente ese es el sentimiento que yo tengo cuando veo a ese hombre. Bien. Ahí solo se queda mirando, pero dulcemente. Así. Lindo. Te puedes comunicar con él por medio de telepatía. O sea, a través de tu mente. De tus pensamientos. Y pregúntale. ¿Qué mensaje tiene para ti? ¿Por qué tenías que pasar todo lo que has pasado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, lo que te pasa. Yo le pregunto, le digo, maestro guapo, está guapísimo, le pregunto que por qué tengo que pasar por esto. Lo único que me llega a la mente es aprendimiento, aprendizaje. Todo eso me llega. Porque eso es lo que viniste a aprender hoy aquí. Me pregunto, quiero que mueva sus labios o me hable, pero no lo hace. No necesita. Solo está parado con su bata blanca, su barba negra, su pelo negro. Él no necesita comunicarse como lo hago yo, Mari, porque la información te está llegando directo a tu cabeza. Nada más que nosotros los humanos todo el tiempo tenemos expectativas, todo el tiempo nos imaginamos cosas, o queremos cosas. ¿Qué más le quieres preguntar? Siempre he tenido un sentimiento en mi corazón. Mire, que el gran amor de mi vida está aquí, pero no lo puedo encontrar. Pregúntale a tu maestro si el gran amor de tu vida está afuera o está dentro de ti. Ya me lo dijo rápido. ¿Qué te dijo, Mari? En mí. Casi sin preguntarle. Usted preguntó y él contestó. Claro, porque es por telepatía como él se comunica, ¿te das cuenta? Entonces todo el tiempo que has estado buscando fuera, más bien era al revés, tenías que buscar dentro. ¿Verdad que sí? Tiene una mirada firme, pero una dulzura en su cara y una sonrisa y amabilidad. Es tu maestro, fue asignado para cuidarte. Pregúntale si has estado sola en algún momento. ¿Otra vez? ¿Te das cuenta? Pregúntale si por favor quiere pedir autorización a la luz para retirar de ti esa tristeza profunda. Ese diagnóstico que te dieron allá. Sí. Excelente. Aprovecha a Mayra y entrega todo eso. Siento una impresión de que este hombre, una entidad, no sé lo que sea. Detiene, me detiene. No sé cómo explicarlo. ¿Te detiene? Es un hombre altísimo. Cuando dices me detiene, ¿significa que te sostiene para que no caigas? Se siente así la impresión. Ok, bien. Sus manos las extiende un poquito, no mucho, un poquito, sin tocarme. Tengo la impresión de que está ahí al lado, solamente me detiene. Bien, excelente. Ahora aprovecha para retirar todo eso. Los pensamientos compulsivos que se los lleve. La depresión que se la lleve. El supuesto lento aprendizaje. Supuesto, porque así es, que también se lo lleve. Entrega todo eso, María. Aprovecha la oportunidad. Ya autorizaron. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe quién? ¿Quién más autorizó? Él acaba de pedir autorización a la luz, ¿cierto? Sí. Y le dijeron que sí. Entonces ya puede retirar todo eso. ¿Se lo lleva? Excelente. ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Maravilloso. Lindísimo este hombre. Todos los seres de luz son así, amorosos. Muy amorosos. Y el amor es lo que realmente vale. El amor es bello, incondicional. Perdona también a esa chica. Y ahora pregúntele a tu maestro si estás haciendo bien tu trabajo. Sí. ¿Te das cuenta? Ahora pídele que también se lleve el miedo. ¿Por qué no sé el nombre de él? Porque no tienen nombres, Mari. Nosotros somos los que le ponemos nombre a todo. A los peluches, a las plantas. A todo le ponemos nombre. Ellos no necesitan tener nombre. Te puede decir Juan o te puede decir Enrique. Eso, qué importa. Pero parece un humano. Pero muy alto. Porque nosotros también le damos forma a las cosas. Pero eso me importa. Aprovecha el tiempo. Y pídele desde lo más profundo de tu corazón. Con todo ese deseo de cambio. De bienestar. Entrégale todo eso que te limita. Que te detiene en tu crecimiento. Lo estoy diciendo. Eso se queda parado y extiende sus manos y sonríe un poco, pero siento como que él me escucha. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De eso no tengas la menor duda. Claro que sí. Entrégale la codependencia también. No se queda ahí parado. Pero como si recibiera todo. Como si recibiera todo. lo mínimo necesario para seguir aprendiendo porque eso veniste aquí él me dijo eso te dijo me pregunté porque estoy pasando que todo esto realizar solamente aprendizaje ahora pídele que por favor te lleve a otra vida donde fuiste inmensamente feliz donde eras muy feliz si el universo lo permite que así sea y 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 dime ya te llevo no solo veo blanco bien entonces no es necesario que vayas a otra vida respetuosamente agradecemos lo que hoy se nos brinda ahora pídele que por favor alinee tus chakras y equilibre tus energías ya lo pedí excelente excelente lo está haciendo bueno y y o ¿se a o o o o o o Excelente ¿Me quieres platicar qué hace? ¿Me quieres platicar? ¿Me quieres platicar? Solamente Solamente está en mi mente Y dime, ¿esa flor la reconoces? No, ¿por qué? Se va acá y luego se va allá No sé cómo explicarla, es muy grande Gira No, nomás apareció a un lado, después a otro Y cómo que se abre y cómo que se cierra Bien, ahora Mari, enfócate en esta parte de aquí, aquí tenemos un chakra Enfócate ahí y genera mucha luz ahí Mucha luz El que tú generes mucha luz ahí ayuda a armonizar Y potencializar Tus capacidades Volver a tu centro Tu armonía Y tu corazón llénalo de agradecimiento De gratitud Ya lo hice Y dime cómo te estás sintiendo ahora Siento Esperanza Excelente Excelente Muy bien Ahora pregúntale a tu maestro si estás lista para regresar ¿O nos hace falta algo más? Contestar muy rápido Casi antes de yo acabar la pregunta ya me dice Estoy lista Excelente Dale las gracias Por todo lo bueno Por todos los regalos Por todo lo bonito Que hizo hoy por ti Y que siempre ha hecho por ti Sí, él siempre ha estado al lado De eso no hay la menor duda Creo que me lo dijo Claro que te lo dijo Y decía mi abuelo muy sabio Hija no pidas justicia No pidas justicia Pide compasión Con pasión Amemos la vida con pasión Y con pasión Ahora pide compasión Para que en tu vida todo esté lleno de pasión Pasión por vivir Pasión por amar Pasión por la libertad Te gusta Te gusta Solo está ahí y ríe y escucha todo lo que digo Siempre al pendiente de ti Siempre Como Si está atrás no adelante Lo veo Pero Lo veo Sé cómo se ve Pero Tengo la impresión de que él siempre está al lado Atrás Con sus manos extendidas Por si me caigo Te das cuenta que bonito Entonces ya no hay que temer Puedes tomar decisiones Porque él siempre va a estar ahí Por si te tropiezas Por si te quieres caer Siempre va a estar ahí Y él siempre va a respetar tu libre albedrío O sea tu decisión O pregúntale si no es así Es así Siempre vas a poder elegir entre lo bueno y lo triste Entre lo feo y lo hermoso Entre la jaula y ese campo de flores ¿Tú decides? Sí Cierto Bien Ahora despídete de él Y yo también maestro Me despido de ti Te doy las gracias Que la luz del universo te siga acompañando siempre No quiero que se vaya No se va Es solamente un decir Solo sonríe Tan lindo Solo sonríe Te das cuenta Y tú todo el tiempo sintiéndote sola Qué tontería, ¿no? Qué bello Es tan bello Bien Y ahora prepárate porque vamos a regresar Voy a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Sabiendo que tu maestro siempre está ahí Al pendiente para sostenerte Siempre Cuando llegues a casa dormirás profunda, profundamente Sintiéndote otra Ligera, diferente Feliz Siento tanta felicidad ahorita Aquí Esa, mira qué bonito Cada vez que la necesites Regresas a tu centro Siempre Y envuélvete en esa felicidad Que la risa te salga por los poros Y no sabes ni de qué te sientes feliz Feliz desde los huesos Todas tus células Tan bello Tan bello este hombre Ajá Y la felicidad sana Sí Bien Uno Estamos regresando Y la pesadez de tu cuerpo se va Fuera Desaparece Cualquier incomodidad también la sacamos Fuera Ahora estás flotando Flotando Ligera Muy ligerita Seguimos regresando Dos Estamos regresando Tres Te sientes ligerita y feliz Muy feliz Cuatro Muy tranquila Cinco Despierta ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Feliz? Ajá Sí ¿Te imaginaste que esto iba a ser así, Mari? No ¿Qué te imaginabas tú? Me habían dicho que me iba a asustar Que porque a veces uno pasa Habidas pasadas muy dolorosas Y ese era mi miedo Pero Todavía lo siento Todavía lo siento Siento Un hombre Ahí está Ahí está Siempre al pendiente de ti Y no nada más es uno Muchos cuidando a ti Muchos Ahora ves la vida diferente No soy tan sola No No, no estás sola Es impresión de ese hombre Me da mucha felicidad Claro Claro Claro, por supuesto que sí ¿Qué le dirías tú a una persona que apenas va a venir aquí por primera vez? Que va a tener las mismas dudas que tú, tal vez ¿Qué le dirías? Es Es Liberante Es Tienes una perspectiva muy diferente Es Es una liberación inmensa No, no, no puedo explicarlo Cada Me imagino que cada persona va a tener diferentes experiencias Pero Lo haría mucho el pez Bien ¿Qué fecha es hoy? Julio 22 Ajá De 2015 ¿Y en qué ciudad estamos? San Luis Potosí Ajá Bueno Sí No es en México No soy en Estados Unidos Ya te ubicaste Sí Bien Esas preguntas las hago para que se ubiquen otra vez De regreso Entonces ya estás de regreso ¿Cuánto tiempo crees que estuviste ahí en la sección? ¿Media hora? Ahorita llevamos una hora grabado, una hora quince Yo creo que como una hora y media, más o menos Oh wow Se pasó muy rápido, ¿no? Sí, rapidísimo Extremadamente rápido Un saludo Mucho